y bueno estamos en directo hoy vamos a mankear un poco en la copa free fortnite ya que tenemos una skin gratis por así decirlo si conseguimos 10 puntos en torneo que está haciendo fortnite y bueno solamente queda esperar que quedan 15 segundos y vamos a ver bueno en si solamente necesitamos 10 puntos creo para conseguir la skin y dan 3 puntos creo por este por ser un punto cada 3 minutos o por cada 3 minutos en una partida creo y son un total de 12 partidas si que no me equivoco a ver veamos si tenemos 12 partidas máximas y prácticamente es una skin regalada entre comillas y bueno aquí vamos con las partidas vamos 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 a ver que tal se nos da es como vender tu alma así que la vamos a sacar y vamos a las primeras partidas así que cantaba si la paqué vamos a ver pero el servidor estamos jugando en el servidor de costa este que empezaba a las 2 pm esta hora hace un minuto y en cambio el servidor de brasil ha sido a la UNEM hace una hora y es hasta las 5 creo y bueno estamos acá adentro de la copa free fortnite por fin y bueno vamos a ver que tal se nos da y bueno vamos a ver que tal se nos da a ver lo Corinthgic a ver a ver a ver a ver nos da que siga cargando esto ok bueno hemos entrado estamos acá vamos a caer en algún lugar por ahí para poder conseguir puntos porque es probable que la gente solo se dedique a campear por tratar de conseguir los puntajes y eso pero aquí quiero jugar algo así también al medio campeo por ahí para para poder este conseguir un buen puntaje pues bueno aún hay 98 parece que no han matado a nadie no caigamos por aquí y estamos nos hemos matado al milagro aquí hay un fusil, fue de 50 ok 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 la verdad no me gusta mucho las formas esto es como un fusil normal estamos saltando camas hasta por gusto nos vemos acá un ratito que quiero configurar algo ok 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 vamos y ya está creo si ya está perfecto a ver sigamos farmeando y a ver que como se nos da esto no sé que tan lejos estoy de zona bueno es momento de ir avanzando creo vamos a tomarnos unos minis y luego sí seguimos acá avanzando sigamos nos quedaría bien tener una escopeta pero una táctica no me gusta la escopeta estar ahí presionando para disparar eso es un fastidio ok me hace que hubiera 50 no no es que tiene escopeta no no creo que no hemos ni recibido puntos estamos demasiado malesimos pues no no el título no miente ok esto que se mueve esto es demasiado tenemos un punto bueno algo se puede hacer algo se puede hacer a ver vayamos bueno aquí vamos vamos Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿dónde podemos caer ahora? ¿Dónde podemos caer ahora? No sé por aquí, tal vez por la parte de ahí. De la guía, por aquí. Se me pasan buenas vueltas. Veamos, veamos. Veamos, veamos. Bueno, parece que alguien más tuvo una idea similar. No sé si los bots se encuentran aquí. Ok, si hay bots... Estaría algo complicado, pero bien. Ok. Uf, quedó. Más. Ok, todo tranquilo por el momento. Ok, parece que ya están peleando por algunos lados. Acá nos mantenemos aquí, tranquilo. No sé si nos deniveles. Uy. Uy, que nos caen. Uy, que nos caen. Ok. Vamos, estamos en zona, estamos en zona. Creo que ahora tenemos alguna se ve por acá. Creo. Quizás esté metido en la casa. O quizás no, no lo sabemos. Voy a ver cómo va esto. Ok. Ok, creo que va bien el directo. Vamos a ver. Y ya está. Ok, estoy muy callado esto. No me gustó mucho el silencio. Yo creo que estoy callado. En fin, la hipocresía. Bueno, mantengámonos en casa mientras sigamos en zona, creo yo. Creo que puedo ir a lutear la casa. Voy a ir aquí. Pues sí, me viene a completar. Ahí. Bueno. ¿Cómo hacen para conseguir la copeta tan rápido? No tengo que ir a ninguna yo. Hacemos el nivel. Ahora dos puntos. Esto va a ser más que sencillo. Bueno, hay que pasarla bien. Hay que caer donde sea. Creo que lo podemos conseguir. Y eso es que vamos dos partidas. El campeón no se las da. Hay que intentar ir a buscar pelea. A lo que salga. A lo que salga. A lo que salga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo que salga. A ver, a ver, a ver. A dónde vamos a caer ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y será como los que jugamos en esta temporada, será como una religión porque... Oh, por fin una escopeta. Es un recordatorio de cuando Fortnite se peleó con Apple. Y aquí está la historia. Ok, ok, práctica verde, perfecto. Ok, aquí de casa, perfecto, perfecto. No me gusta esta escopeta, no me gusta para nada esta escopeta. La detesto. Uy, que ahí me echa, que ahí me echa. No sé dónde, pero ahí me echa. Ok, como que hay mucho ruido. Ya no es mucho texto, sino mucho ruido. No veo nada ahí cerca. En la granja quizás están jugando. Bueno, sigamos por acá, sigamos por acá. Un ratito más. Vamos a entrar otra vez, de que antes hay algo. Vamos a entrar otra vez, de que antes hay algo. ¿Qué pedo con ese wey, porque se escondió? Bueno, creo que... Bueno, nos ayuda a conseguir un punto al menos. Agradecido con el men que se escondía. LOL Vamos, droga. como pecen el agua ...puesen el agua. Uy, vamos a pegar la copeta. Ok, más haciendo 50. Perfecto, perfecto. ¿Llegó? ¿S можешь? ¿Verdad en representación? ¡Guay! ¡Ah! Jugando pacíficamente. ¿Por qué vienes a tradearme? Yo estoy tranquilo Tratando de conseguir mis puntos Y tú me vienes con esto Ok, bro Pues nos vamos Gracias por el Gracias por los saltitos Uy, ya, ven, ven Ven pues, ven pues Ven pues, ven Vamos, ven, ven Vení con la cara destapada Vení a agarrarnos de hostia O se desinfló solo o no sé Bueno, yo seguiré avanzando Vamos, ven, ven Que se desinfló Que se desinfló Vamos, vamos, vamos Las iluminaciones De 5 puntos Perfecto, perfecto No, 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 no Uff, que tal arma tenias, bro Perfecto, 3 kills Vamos bien, vamos bien Digo yo, campear no es para nosotros Al menos algo 3 hardemos Al menos algo Algo conseguimos ¿Tenemos kills? Tenemos kills ¿Estamos haciendo bien? Perfecto Uff, que lag Supongo que tú estás acá Pues no Menudo lagas el que nos pegó Pero sé que hay alguien por acá cerca Estar atentos, nada más Y ir viendo la zona hasta acá Tengo que estará muy bien Porque es bueno que tengo Un mal recuerdo con los arbustos ¿En serio? ¿Por qué bots? ¿Por qué bots? Suficiente con los que tenemos acá en las partidas Uff, que tal reventada bro, no me digo yo, tenemos mal recuerdo con los arbustos Boletado Hecho Huyo Moon ¿Qué campero queres? ¿Qué campero queres? ¿Qué campero que es? ¿Qué campero que es? Joder. Bueno, ya vamos a 9 puntos Esta partida fue buena No solamente en campear Y aunque, bueno, una vez conseguido los 10 puntos vamos a jugar a como sea porque hoy ya también es día de Champions Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Me puede saltar Copic por esto, me puede saltar Copic por la canción Me puede saltar Copic por la canción Me puede saltar Copic por la canción No hay que arriesgarse al Copic Ok, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, algo por ahí Vamos Vamos Primera de esa partida ya tenemos nuestros 10 puntos y 10.0 para la skin, creo yo Si no, si, iremos igual Está cayendo gente en esta zona, creo Pero no he visto exactamente en dónde al menos para poder sobrevivir 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 Ok, hay un franco Jeje Otro franco Bueno, 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 bueno Ok, 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 escopeta, perfecto Ok, si no hay un grosor Vamos, guachos, vení Se quedó aquí Pues que el above está me CP por lo mismo El personal es más No, es más Ok, ok, ok. Ok, ok. Empezamos, la de tu huevo. Vale, vale, vale. Eh... Vamos. Los honguitos nunca están de más. Lo hemos visto por ahí creo. No, 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 no. Hola, video. Se acababa de ganar de vida. Y creo que con esa partida hemos completado los 10 puntos para... Ok. Para la skin quizás. Sí, efectivamente tenemos los 10 puntos. A ver... A ver... Solo se tiene que ver con una de Fortnite... Que puede jugar unida entre plataformas para alcanzar la victoria... Apple ha bloqueado a Fortnite de la App Store... Lo que provoca que no todos los jugadores de iPhone y iPad... Puedan jugar juntos cuando se lance el capítulo 2... La temporada 4 el 27 de agosto... Ok... Los jugadores con potaciones elevadas de todas las regiones... Recibirán el delicioso traje magnate malvado... Los jugadores con mejores potaciones de todas las regiones... Usan una gorra ajustable de Free Fortnite... Además... Si sois uno de los mejores depuradores de manzanas en una partida... O uno de... Los mejores... Octares incluso por ver las informaciones reales de Fortnite... El siguiente texto de primera computación... Bla 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 bla... Ok... Eh... Creo que... No sé... Vamos a ver qué tal se nos da... Vamos... Cuatro partidas... Tenemos diez puntos... Mmm... Bueno... Vamos a ver qué cargas esto... Vamos a ver qué cargas esto... Bueno Tenemos ocho partidas Solamente llevamos Media hora Hola bro Vamos A ver Donde vamos a caer ahora Por ahí Tiene que ahí nos dio suerte Un poco de suerte Y hoy para la noche Hay directos de Fall Guys Ok, la mayoría se va para allá Y hay una cajita de acá La mayoría está cayendo la gente Ok, perfecto Perfecto Oh, estamos bien Estamos bien, estamos bien Vamos De verdad No sé dónde ir Estamos en zona nuevamente Ya escuché pasos creo Estoy delirando La gente sigue cayendo Vamos Vamos Bueno Vamos 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 No estoy bien acá Estamos en zona Tranquilitos Y eso fue más que nos ha sacado un rato Y ver Cómo la gente va cayendo, cayendo, cayendo Cayendo, cayendo y cayendo Y solamente quedan 50 Y listo Porque siempre hay que estar tranquilos Siempre Estamos tranquilos ahora Si todo el mundo campea yo también puedo campear Y estamos en una buena zona Y así se mueven Nos irán moviendo junto con las zonas también Así que solamente es cuestión de esperar Seguimos en zona Todo tranquilo, todo tranquilo, todo fresco Estamos casi en el centro de la zona Creo que con otro tormento también seguiremos dentro de la zona Creo yo Hay que ver Y luego de mucho hemos llegado a los 50 suscriptores Veamos que tal La gente sigue muriendo Quedan 44 Parece que Fortnite también va a lanzar su otra temporada Al igual que Fall Guys el mismo día Veamos que hay que ir a lanzar su otra vez 27 Ok Esa música creo que es de los bots No me agrada Pues parece que sí Pues parece que sí Bueno Tranquilos 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 Ok Ok Quedan 37 Está muy bien No escucho No nos ha dado ningún lagazo Seguimos dentro de zona No son de la que sea chica todavía Vamos a tomarnos esto con calma ¿Para qué? Para hacer más puntos Porque sí A ver A ver A ver A ver A ver Quedan 35 Seguimos dentro de zona Tenemos un minuto Para la zona Así que Esperar A ver ¿Qué tanto falta? Ya falta muriendo de segundo Ojalá que la zona Tengo activado el Visualización de sonidos Y bueno Me parece que hay una lancha cerca O a villa No lo sé Vamos a ver Dejando después ¡A ver! Si por si acaso Ojalá que la zona Están despestenes Y no lo sé No lo sé ¿Qué tanto? Seguimos en la zona. Me parece que están por acá cerca. Bajamos un rato. Analizamos la situación. Miramos por la ventana. Vamos, vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. con No, 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 no no se cuantos puntos hemos conseguido con esto bueno hemos conseguido 4 puntos con esto perfecto a ver Bueno, aquí vamos a ver Vamos a no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde Vamos a ver, no sé a dónde, vamos a ver, sí, dónde sé Ok, ya cayó alguien por ahí, por ahí también cayó alguien más Bueno, creo que perdí más Pilar lugar para acá Ok, ok, no No teníamos arma Qué triste la vida No funciona nada de puntos Bueno Vamos a ver qué tal se nos da ahora Sí, esa irá la séptima partida creo Bueno, vamos Ok Vamos a ver Vamos, 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 vamos a no sé dónde No se, ya no se a donde caer Me ha sido interesante si el torno no se ha sido por Por Spax o por tu, por jugar con alguien mas Si no estar aqui solo, es burrito Tratando de conseguir puntos Wow, cuánta gente esta cayendo acá Mucha gente Uff, que laja Ok, un cofre, un cofre No, pistales, perfecto, me gustan las pistas Me gustan, me gustan Ok, fusil de casa Un fusil, un escudo, perfecto Vamos, vamos Gustavo Rivas Cero Voy top 78 VGA ¿Estas jugando el torneo? Oh, wow, que laja Ok Ok ¿estas jugando el torneo? Uff, lo estuvo muy cerca. Gustavo Rivas. 0. Sí, XD en Brasil. Ah, bueno. A ver si me he puesto a jugar en costa de este. Pero si lo estoy dando. Bueno, yo quedé TOX 65. Jajaja. Y con una kill. Oh, nada. Oye, este tío estaba demasiado en el lap, pero no sé. Bueno, al menos mi título no es clickbait. ¿Cuántas partidas va Gustavo? No me voy Mapo. No me voy Mapo. No me voy Mapo. No me voy Yo는데요. hay muchos gringos que juegan a cero de pingüe, emoticón o cara triste. Pero igual, costa este siempre me va mejor que ver aquí. ¿Cierto? Gustavo Rivas, cero, cuatro, v. Guay, se... Me olvidé que te iba a decir. Nada, me voy a correr. He vuelto a vivir mi trauma del arbusto. Ese fue tan bien. Junquay en arbusto apareció. Y me mató Con 10 puntos se consigue la skin Porque No sé si voy a 16 y me quedan 3 partidas Creo Ok Oh Gustavo Rivas Ser Ja 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 vete al fin del mapa nadie cae por esos lugares XD Gustavo Rivas Ser Si solo 10 puntos, emoticón o cara riendo Ah bueno Ya tengo mis 10 puntos entonces Dejadme Dejadme una autoridad Mucho Mucho blood Mucho blood Mucho blood ¡Vamos! Bueno, ¡Uff! 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 ¡Qué lach! Gustavo Rivas No sé si es mi PC o el juego, pero me anda dando bajones de FPS XP Eh, yo creo que es el juego Oh, bueno, no sé Creo que... Ah, no es por rato, se nota que me da unos bajones de FPS y... ¡Uff! Pero más le voy que a que es el internet Bueno, ahora voy a esperar a que el bus me bote Mientras los Tryhards se matan Ok... Ok, alguien está cayendo a tope aquí Para conseguir sus kills, parece Sí, sí, sí Jajaja Ok, hay grietas, resientas veo ¿Cuántos hay acá? Uno, dos, conmigo somos tres, cuatro ¡Wow! Cuánta gente Quanta gente Y ahora espero que no voy a seguir estos consejos no me gustó pero en fin años me mataron y sin armas peor y 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 hay que avanzar otra vez Gustavo Rivas ¿Qué premios hay este torneo xd? lo habias visto? que tienen un gorro pero para los que tengan buen puntaje les gusta el skin y no se que mas hay un chico peén más me quiero Bueno, estamos en el top 25 No veo nadie cerca No dejarme nadie cerca No dejarme acá No me gusta No me gusta Bienes 예 Bienes Bienes 그렇 0 Bienes Bienes Gustavo Rivas, Zed, ¿en qué topes el gorro Xe? El gorro era, no especifican top, solamente dijeron que aquellos que tengan una puntuación elevada decidieron a dar el gorro, pero nada más, bueno eso está en la información del juego, cuando uno va a centrar ahí se detalla todo, bueno no todo, no te dice lo del skin, solamente dice puntuación, ni siquiera tanto, puntuación elevada, no mencionan nada más. ¿Estamos bien integrados? ¿Estamos bien? No. 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 Gustavo Rivas Mis partidas ya parecen la World Cup Puros Triad, Emoticón o Cara Triste ¿Cuántos puntos me ha gustado? Puros Triad, Emoticón o Cara Triste 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 Ok, sigamos. ¿Donde puedo caer? 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 Adiós. A ver, a ver, a ver... ¿Cómo llegan tan rápido? Wey Ya perdí esta partida Esta partida perdí Ya lo vi De otro lugar que quería ir Ya había gente Qué salvajes que son Son unos deprapados Me he ido así por la sombrita Yo por ahí no paso Ok, ok, ok Ok, ok, ok Uff Rolled roll Dejadme en paz No Qué asco Ese wey me está huyendo Bueno La última partida Aunque dan Dos horas Ok, la última Qué asco la última partida una partida asquerosa vamos infelizmente mi titulo no es clickbait asi que estamos cumpliendo y 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 no parece haber gente para aca asi que de momento estamos bien de momento solo de momento y 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 hemos completado las 12 partidas hemos caído tontamente muchas veces sí y bueno ya no si tengo solo partidas de 3 entonces es que si que no puedo jugar pues no hemos llegado a 26 puntos es bastante creo yo y y ok creo que si me deja entrar podemos seguir jugando si no saldrán unas partidas de de solitario normal y y y y y y y y bueno no sé cuándo será la y 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 aunque parece que se ha visto gente por aquí y 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 Una alquilar No, eso me te voy Perfecto Ah, que solo quedé Bueno, con calma Ah, ya no vi, ya no vi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Frey, tranquilo Frey